Bueno, estamos aquí recién bajados de un avión en el canal LG para el show de Morphe. Entonces nos están quitando las ojeras del viaje de 10 horas sin dormir con Max Fisolante. Por lo menos Max es más bonito, entonces no se le nota tanto, pero bueno, qué feito. Quisiera saber de dónde sacas tú tanta, digamos, creatividad para que se pueda mostrar esto. Llamémoslo creatividad. Vuelven a Morphe. Chissi Castillo y Beto Pérez. ¡Bien! Bueno, aquí estamos con los Rolling Stones del fitness en Argentina. Tenemos por aquí... ¿Quién sería el Mick Jagger? ¡Vos serías el Mick Jagger! Tengo que agradecerles porque ustedes fueron pioneros en ese tiempo en Latinoamérica. Pero para mí no es así porque todos mis amigos que dictamos clases en ese tiempo siempre vivíamos entre Argentina y Brasil. Y los veíamos como los Maradonas del fitness. Entonces es un placer hacerles esta sesión, hablar, compartir con ustedes. Les agradezco mucho. Muchos comentarios que han hecho de Zumba porque para mí es importante que personas como ustedes como califican mi trabajo y pues muchas gracias por la crítica. Espero que siga así. Gracias. Quiero que digan su nombre, más o menos en qué empezaron y cuál es la especialidad de ustedes. ¿Ok? Darío. Darío. Marear Zumba. Sí, señor. De Argentina. Eres un... Un presenter. Un presenter. Empezamos por aquí. Bueno, Daniel Ibáñez. Empecé con lo que se denominaba estilo libre en aeróbica y lo que es interpretación musical. O sea que él es interpretación musical, es lo que ahora es Zumba. O sea que él era el veto de ese tiempo. Muchas gracias. Romina Samelnik. Me especializo en todo lo que es ritmo, latino, dance, reggaetón, hip hop, urbano. Tengo una academia y vengo de la danza y fusioné todo el fitness con el ritmo. Y ahora soy Zumba. Darío Michilo. Desde el año 86, dando clases de aeróbica, de interpretación musical, de niños. Así que aquí estoy para colaborar con el show. Rosana Ramírez, desde el año 88, dando clases de fitness y en la parte de ritmos también. Y también soy scene member hace tres años. Fernando Borini. Comencé con fitness de combate, nada que ver aeróbica, step. Y estoy a punto de romperme la cadena con el baile. Director de Steel Programs y creador de los sistemas de entrenamiento Steel Programs. Hola, Miguel Siaburri, me dicen Michi. Empecé en el año 84. Voy tirando un poquito para atrás. Sí, sí. Es así. Año 84 con la aeróbica. Después descubrí el mundo del step en los años 90. Lo trabajé muchísimo. Y bueno, hoy la aeróbica y el step es una de mis debilidades. Así que feliz de estar acá entre ustedes. Bueno, mi nombre es Jorge Brambati. Mi primer clase de gimnasia la di en el año 78. Ojo con lo que van a hacer. Ojo con lo que van a decir. Mi especialidad es localizada, aprendizaje motor y entrenamiento funcional. Todavía sí. Atención porque todavía sigues dictando clases. Ah, doy todos los días una clase y tengo alumnos personales y talleres. Y entreno. Y tengo 65 años. El 2 de marzo cumplo 66. ¡Gracias! 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 No me vengas con mentiras, que ella no te creo No me vengas con mentiras, que ella no te creo Me dijiste a mí, que me ibas a cuidar Me ibas a dar una casa, saliste con nada Me dijiste a mí, que me ibas a amar La va a ser feliz y no me diste nada No, 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 esto no es verdad Claro que sí ¿Tú que estás diciendo? Tú no sabes nada Hola, ¿cómo te vas? Mi nombre es Jorge Conejo Brambati Todo el mundo me conoce por Conejo Soy profe de Educación Física, mi primer clase la di en el año 78 Y en el año 89, 90 me metí en el mundo del fitness y realmente desde que estoy no vi una disciplina que tenga tanto poder de convocatoria. ¿Qué es lo notorio de esto? Es que sacó gente que estaba antes sentada mirando televisión, no haciendo nada, y la incorporó al mundo del movimiento. Y para mí eso tiene mucho valor porque nosotros, los referentes de acá de Argentina, hace 30 años que venimos luchando para que la gente común empiece a ser una actividad que le guste. Y esta me parece que la pegó porque es una actividad divertida, es un movimiento que lo puede hacer todo el mundo, y espero que siga así, fácil para todo el mundo y que se acerquen, porque bailar le gusta a todo el mundo. Así que bueno, esa es mi opinión con respecto a otros programas. El poder de convocatoria, lo felicito a Beto, porque él pudo en 10 años lo que yo no pude en 30. Así que por eso apoyo a esta actividad. Quiero darles las gracias por estar aquí. Se saben, estoy tranquilo. Por la parte de ustedes estoy muy tranquilo. Estoy un poquito preocupado porque hay gente que no es de Zumba. Es un evento en el cual no es gente de Zumba que viene a vernos, sino es gente común y corriente y es un reto. Siempre los públicos, yo los veo como entrar a la arena, a la arena del poliseo romano, donde hay un monstruo ya que se llama público y que hay que enfrentarlo. Y nosotros somos como esos gladiadores que salen a la arena a pelear. Es un reto separar a la gente porque están muy juntos. Voy a salir yo primero a hablar con ellos, a tratar de calmarlos, separarlos, si es que se puede. Y en el camino vamos viendo qué va pasando. Por lo que más quiero es que ustedes se diviertan, que la pasen bien. Si se equivocan, mejor. Yo soy el que más me equivoco a equivocar, pero no me interesa. Yo sé que a la gente le gusta ver la imperfección, porque este mundo es imperfecto y no hay nada perfecto. Pero tampoco van a irse para el otro lado, ¿no? Y Jessica dice que es que, ah, hubiera sabido, no voy al ensayo. Muchas gracias, que los veniga y bienvenido. Un, dos, tres. Yo te vi en la disco, bien coqueta bailando, reggaetón y merengue, te lo estabas gozando. Y entre toda la gente, que te estaba mirando, por cosas de la vida, vos me viste a mí. ¡Zumba! Me, 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 Zumba! Es que a mí me gusta cómo mueves la cintura, te vas bajando con tremenda sabrosura. Vamos a ser maldades, vamos a ser locuras, mami, tú eres candela pura. Me, 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 me. Y haciendo palmas, las manos arriba. Haciendo palmas, nos fuimos otra vez. Sumba. 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 Sumba.